La construcción política, bueno, no tiene que en modo alguno afectar los lazos familiares, esto lo tenemos en claro. Si no, bueno, no vamos a hacer lo que por ahí sea. En modo alguno. En modo alguno cada uno tiene, como decíamos recién, distintas ópticas de ese aspecto que hay que hacer, distintas aspiraciones, distintos intereses, pero los lazos familiares son un estadio. Van por carriles separados. Claro, un estadio superior que tiene que ver con lazos sentimentales de orden psicológico que me parece que no, bueno, que son distintos, por lo tanto no corresponde involucrarlo. O sea, César y José Luis no se van a pelear por la gobernación. Yo digo que no tendrían que pelearse por nada, digamos, esto es así. No solo por la gobernación, sino por nada. Y hasta acá no se han peleado, no nos hemos peleado nunca por nada, digamos. A no ser un partido de trucos, pero por los puntos, pero nada más, digamos. No creo que esto deba ser un motivo de, si no, bueno, no se entendió nada. Ahora, te dicen César y José Luis por la gobernación. ¿Y Juan Carlos? ¿Por qué no? Y nos metemos todos ya. Claro, entonces nos pegamos los tres. Y nos metemos todos ya, ya que estamos. Vos decís, como no teníamos problemas con dos, que tengamos problemas con tres. Está bueno lo tuyo. Tres a multitud. Es capaz que el que tiene que ir a este tercero lo saca de vuelta cuando se estaban peleando los dos primero. Lo guarda, esa es buena, ¿eh? Como en la carrera de bicicleta. Claro. No, ¿no? No, no, no. No es sincero. No lo plazo. Pero, digo, también, seguramente lo habrá escuchado, Juan Carlos, la garantía, en el caso de que Gioja no sea candidato a través de que no salga la enmienda, la garantía de que la continuidad es que vaya un Gioja en la lista. Ah, bueno. Esto tiene que... No, bueno, bueno, no. Pero, espere, espere, espere. No, vamos a coincidir que se habla de esa hipótesis. Vamos a coincidir, porque seguramente se lo han dicho ustedes, Juan Carlos, obviamente. La garantía es que va a haber un Gioja en la lista y es Juan Carlos, el hombre de confianza de José Luis. Bueno, eso también es una soncera, porque si uno tuviera que estar en la lista, hipótesis no va a ser porque le vaya a garantizar a José Luis la presencia de él en el marco de la fórmula. Esto es una tontera, porque si él elige a alguien, se supone que en una hipótesis, bueno, será quien entiende que va a garantizar más el proyecto que poner un apellido, digamos. No, bueno, pero yo le agrego un elemento más, que es el marketing. Esa es otra cuestión, pero... Bueno, ahí sí, la palabra o el apellido Gioja, sea Juan Carlos, César, Jorgito, Pablito o... Son muchos, ché. Son muchos. Sí, tienen un aporte específico. Lo cual es bueno, ¿no? Sabés qué, tenés que ir para tiempo arriba. ¿Cuántos son? Ahora, paréntesis, ¿cuántos son ustedes? Somos cinco varones y dos mujeres. ¿Y de ahí para abajo? Hermanos, digamos. Claro, y de ahí para abajo, dos millones. No, no sé. Pero uno ha tenido a sus chicos. Pero muchos. Bastantes varones como para prolongar el Gioja. Sí. Porque de que... Guarda, pero son muchos y han tenido muchos varones y en 20, 30 años más tenemos... Todos están trabajando en política, es decir... No, la mayoría de la segunda parte, de la segunda generación, no. Está bien. Bueno, pero a ver, yo le agregaba un elemento que... Este... El marketing sí puede exigir... Decir, a ver, no, tengamos un Gioja en la boleta... La marca Gioja. ...porque lo ponemos más grandecito, con negrillo y qué sé yo... Yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Si nosotros la cuestión política la manejamos así, no nos va a ir. ¿No? A ver, si vos crees que un candidato tiene que conducir el Estado en orden a una estrategia de marketing, cuando llega el Estado es un desastre conduciendo. Entonces, la conducción del Estado implica construcciones, política, implica estructura de cuadros, implica proyectos, implica tener en claro todo. Entonces, estas cosas no son así. Entonces, si nosotros lo vamos a poner, como hicimos en alguna oportunidad, a Juan Pérez, de candidato, porque tiene plata en marketing, porque tiene plata, porque tiene... Bueno, después responde a ese marketing y responde a esa plata que puso, digamos. Estas cosas no son así. Las estructuras políticas en serio tienen que ver con trabajo efectivo de organización y de participación de la gente, que a quien vos después le tienes que responder, porque si no...